Saludos amigos planetáricos, les presentaremos el cielo quincenal y compartiremos con ustedes los eventos astronómicos que ocurrirán del 16 al 30 de septiembre de 2022, con horario para la Ciudad de México, aquí vamos, en esta quincena a las 16.52 horas del 17 de septiembre veremos a la luna en su fase de cuarto menguante, las porciones iluminadas y en sombra que vemos de la superficie lunar son iguales, el 25 de septiembre a las 16.55 horas nuestro satélite natural presentará la fase de luna nueva, la cual ocurre cuando la luna en su recorrido orbital en torno a nuestro planeta se sitúa entre el sol y la tierra, aunque sin estar perfectamente alineada con ellos, el 16 de septiembre a las 20.43 horas se producirá la conjunción entre la luna y el planeta Marte, la luna está ubicada al norte de Marte, en dirección de la constelación de Tauro, el 19 de septiembre a las 4.43 horas la luna alcanzará su apogeo, es decir su mayor distancia de alejamiento con respecto a la tierra, que será de 404.000 kilómetros, y por lo cual la luna se verá ligeramente más pequeña, este 22 de septiembre a las 19.58 horas se producirá el equinoccio de otoño, es decir que el sol cruzará la intersección entre el ecuador celeste, que es una prolongación del ecuador celeste sobre la bóveda celeste, y la eclíptica, que es el camino aparente anual del sol, dando así inicio a la estación de otoño en el hemisferio norte, y de primavera en el hemisferio sur. Esto es todo por esta ocasión, y nos despedimos hasta la siguiente entrega de nuestro programa, deseándoles como siempre, muchos cielos despejados. ¡Gracias!